Bienvenidos a su programa Respuestas del Maestro, donde el más grande objetivo del Maestro José Briceño es bendecir a sus oyentes al darle respuestas a sus interrogantes con la iluminación revelada en las Sagradas Escrituras. Prepárense para obtener respuestas a sus preguntas en su programa Respuestas del Maestro. Ok, bendiciones, nos dirigimos a todos los que nos están escuchando a través de esta hermosa programación, quien les habla es el Maestro José Briceño, desde Venezuela, la ciudad de Maracaibo, el estado Zulia. Me hacen una pregunta desde Miami, el estado de la Florida. Maestro, puede haber, puede un demonio posesionar a un creyente? Es la pregunta. Esto de supuestas posesiones de demonios en los cristianos. Vamos a ver, en ninguna parte las escrituras afirman que un cristiano nacido de nuevo, es decir, que tenga la justicia de Dios y la vida de Dios, y menos si está el Espíritu Santo volando en él. Que este cristiano, hijo de Dios, es propiedad de Dios y templo del Espíritu Santo, pueda ser posesionado por demonios. El caso que Jesús presenta en Mateos 12, 43, 45, que es el que más se utiliza para esto, cuando hace referencia al espíritu inmundo, no se refiere al creyente, ya que la iglesia no existía cuando ocurrió ese evento, o cuando Jesús dio el discurso, no existía la iglesia. Este pasaje de las escrituras, Jesús se está refiriendo al estado postrero de inmundicia en la que caería la nación de Israel a causa de la ausencia de su ministerio. ¿Cómo lo sabemos? Al terminar Jesús, la narración del espíritu inmundo, que sale del hombre y vuelve, Jesús expresa, así también acontecerá a esta mala generación. Oído que Jesús no está hablando de la iglesia, se está refiriendo al estado postrero en la que iba a caer la nación de Israel a causa de la ausencia de su ministerio. Y Jesús es bien claro, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, no está hablando de la iglesia, se está refiriendo a la nación de Israel. La Biblia es muy clara, la Biblia dice que nosotros como creyentes somos templo, habitación, casa de Dios y morada del Espíritu Santo. Decir que un demonio puede posesionar a un creyente es estar en total contraste con los valores y las propiedades que tiene y encierra los términos morada y templo. Entonces, desde un punto de vista etimológico, pasemos a definir cada uno de ellos para una mayor comprensión del asunto. Morada viene del verbo oiqueo, derivado de oico, que indica casa o habitación. El término oiqueo que Pablo utilizó para referirse al Espíritu Santo como el morador, tiene que ver no solo con el que habita, sino con el dueño y propietario de la morada. Esto hace entender desde el punto de vista etimológico que el Espíritu Santo no solo vino a morar en el creyente, sino que es dueño y señor absoluto de la morada. Esto está registrado en primera carta que escribe Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 16, en Efesios 2, 22 y en Santiago 4, 5. El término templo, esta palabra, es derivada del griego naos, n-a-o-s, naos, y fue utilizado en el Antiguo Testamento para hacer referencia al lugar santísimo, el santuario donde se encontraba el arca del pacto, según Levíticos 16, 15, 16. Pablo, el apóstol, hace uso de este término para hacer referencia de nosotros como templo, casa de Dios y morada del Espíritu Santo. Esto lo hace Pablo en primera carta a Corintios 3, 16, segunda carta a Corintios 6, 16, Efesios 2, 21 y 22, y el apóstol Santiago también en su capítulo 4, versos 5. Ahora, si un demonio mora o posesiona en un creyente tal acción, se catalogaría como un tipo de profanación, según lo que Pablo expresa en segunda carta a Corintios 6, 16, 18. Pablo dice, ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Si retrocedemos unos versículos específicamente al 14 y 15 del capítulo referido anteriormente, hallaremos un principio en el que se da un contraste total del verso. El verso dice, ¿Y qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Nunca, pero nunca, nunca, nunca podrá haber tinieblas donde hay luz. Las tinieblas no prevalecerán ante la luz, según Juan 1, 5. El verso siguiente dice, ¿Y qué concordia Cristo con Belial? El término concordia viene del griego sinfónesis, de donde se deriva el castellano sinfonía, sinfónico, que indica armonía al unísono en total tonalidad. La sinfónesis tiene que ver con el acuerdo, con el concertar, con venir, con lo común. Jamás, pero oígase bien, jamás estas características se podrán dar entre Cristo como representante del reino de la luz y Belial, que es Satanás como representante del reino de las tinieblas. Según lo que hemos analizado, un creyente jamás podrá ser posesionado por un demonio. Puede ser influenciado, pero jamás podrá ser posesionado. Ahora, debemos aclarar que una influencia puede presentar rasgos como una posesión y es allí donde está el engaño y la confusión de Satanás. Fácilmente una persona puede vomitar, expresar palabras, hacer ciertos gestos y no estar posesionado, sino influenciado. La diferencia entre una posesión e influencia es que en la posesión la persona pierde el conocimiento, en la influencia no. El relato bíblico dice que después que Jesús liberó al endemoniado galareno, estaba sentado al lado del maestro en su juicio cabal. Quiere decir, en todo lo contrario, según la ley del antonismo, que no tenía juicio ni tenía conocimiento de lo que estaba haciendo antes de ser libido. He estado como conferencista en muchas actividades, en algunas no he sido conferencista, solo fui a asistir como espectador, donde pude presenciar una supuesta posesión de demonios en cristiano, donde incluso había ujieres preparados con recipientes para colocar en la boca de los cristianos el supuesto vómito de demonios o un supuesto vomitar el demonio de los cristianos en el recipiente. O sea, es un desastre, es una grosería, eso es una... Y sí, en verdad, había gente vomitando, pero ya es un cuadro preparado, satánicamente hablando, ya es una influencia de parte del líder que está al frente, ya es un denominador común, ya es una costumbre, ya eso se hizo un vicio en ese tipo de culto, de servicio en esa iglesia. ¿Ya? Porque si es verdad, ya tomaron el recipiente, lo colocaron sobre la boca de los supuestos cristianos o cristianos que están supuestamente endemoniados para que vomitaran los demonios. Y sí se dio el vómito. No estoy en contra de eso. Me preguntaron algunos que andaban conmigo, maestro, ¿qué pasó allí? Uno influencia lo que hay allí. Ahí no hay posesión. O son influenciados o son posesionados. Yo creo que son influenciados porque ellos estaban en su juicio cabal y ellos sabían lo que estaban haciendo. Entonces, eso es una grosería, eso es un atraso, eso es una ofensa, eso es una herejía, es una apostasía. Y lo que más me llama la atención es que son líderes que supuestamente tienen peso, que supuestamente tienen jerarquía, que son reconocidos mundialmente y caen en este terreno. O sea, es una barbaridad, una grosería. Entonces, pero bueno, esto es más de lo mismo. Ellos le darán cuentas a Dios por lo que están haciendo. ¿Ok? Ahora, fíjese esto. El caso, hay un caso que está presentado en Mateo 16, 23 y Marco 8, 33 que narra el episodio en el cual Jesús le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me desestorbo, me desestropiezo. Ese caso está muy lejos, aislado de la realidad de la iglesia y tampoco se ajusta a ella. El término Satanás etimológicamente significa adversario, alguien que lleva la contraria. Este pudo haber sido el sentido que Jesús le dio al momento, no indicando que Satanás entró en Pedro, sino que Pedro se movió en una característica de Satanás, tratando de llevarle la contraria. Ahora, en un supuesto que sea lo contrario y Satanás sí entró en Pedro, él no había nacido de nuevo, primero eso, no había sido redimido de pecados, ni era templo del Espíritu Santo. ¿Ya? Pero esto es imposible porque Satanás es un querubín que tiene cuerpo y que no puede entrar en el cuerpo de nadie. O sea, él no puede incorporarse en el cuerpo de nadie para esto están los demonios. Entonces, en conclusión, debemos descartar por completo de la posesión de demonios entre los cristianos. Entonces, es un descaro, un engaño, una mentira, una falsedad en la cual he estado presente, reitero, en servicios donde hacen supuestas liberaciones en cristianos, haciéndolos vomitar para supuestamente expulsar los demonios que estaban en ellos. Lo irónico del caso es que sí se ve, sí se ve la manifestación de vómitos en los cristianos, pero todo esto es producto de la manipulación, de la manipulación del líder que está al presente y en otros casos la influencia satánica. O sea, según el estudio que hemos realizado en relación a la morada del espíritu y la concordia que no puede haber entre Cristo y las tinieblas y se demuestra en lo absoluto que un cristiano nacido de nuevo con la justicia de Dios y el Espíritu Santo de Dios en él no puede ser ninguna manera de ninguna manera de ser posesionado. Ahora, lo duro del caso y lo problemático es que estas manifestaciones se están dando en reuniones de hombres que han adquirido ciertas credibilidades ante el pueblo y todo lo que hacen y dicen es aceptado por el pueblo con tanta credibilidad. Pero cuando lo llevas a las Escrituras Sagradas pierde fuerza lo que hacen y quien tal acción haga será juzgado por Dios. ¿Ok? Hasta nuestro próximo programa. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gracias por acompañarnos en Respuestas del Maestro. Para realizar tus preguntas en un próximo programa envíalas a través de los correos respuestasdelmaestro77 arroba gmail.com respuestasdelmaestro77 arroba hotmail.com mil bendiciones y hasta una nueva edición. ¡Gracias! ¡Gracias!